Hola, de nuevo aquí, en esta esquina, New York es otra cosa. ¿Podría sobrevivir el gobernador Cuomo al lío que tiene? Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aún podría sobrevivir a su sórdido escándalo de acoso sexual. Esto es lo que se desprende de un análisis que hace en medios de Nueva York. El gobernador Daniel Yoran, Du Cuomo, es tal vez el político más canalla de Estados Unidos, un demócrata liberal con un GPS interno, que le indica con precisión milimétrica cuándo debe girar hacia el carril conservador. ¿Puede, hasta ahora, el popular político sobrevivir a un escándalo de acoso sexual que amenaza con convertir al luchador feminista no solo en un hipócrita que escupe fuego, sino en un criminal potencial? Claro que puede. Si alguien puede conservar su trabajo, su autoestima y su mente después de haber sido acusado de tocar, manosear, acosar o alguna combinación de las tres cosas a once mujeres sin su consentimiento, ese es Andrew Cuomo. Cuomo promete no renunciar a su cargo de gobernador, afirmando con cierta sorna que él es un abrazador, no un manoseador. No hay nada que ver, pero aunque las nuevas encuestas muestran que ha perdido la mayoría del apoyo de los votantes, todavía tiene amigos, aliados y fans que podrían volver a su rincón en un momento dado si presenta un caso convincente de su inocencia. Pensar esto será difícil, pero no imposible para el gobernador. Las habilidades políticas de Cuomo se perfeccionaron a los pies de su difunto padre, Mario Cuomo, uno de los gobernadores más excelso que tuvo la ciudad de Nueva York y bajo la administración del expresidente Bill Clinton, en la que sirvió como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en los años 90. Allí, Cuomo aprendió que algunas políticas consideradas ortodoxas de izquierda pueden y deben romperse. Concluyó que no se consigue nada con grandes sumas de dinero en la crisis de los sin techo y que abordar los problemas de drogadicción y salud mental con mano dura como requisitos para obtener viviendas gratuitas o asequibles no es solo la mejor manera de abordar el problema, sino la única. Fue una postura sorprendentemente de derecha. Fiscal general de Nueva York Leticia James y los investigadores independientes Anne L. Clark y June H. King presentan las conclusiones de una investigación independiente sobre las acusaciones de múltiples mujeres de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, la acosó sexualmente el 3 de agosto del 2021. Otras cuestiones sociales lo sitúan de lleno en la casilla de la izquierda. Apoyó el matrimonio entre personas del mismo sexo antes de que lo hiciera el presidente Barack Obama y juraba lealtad al derecho al aborto y a la legalización del cannabis. Aunque estos temas tienden a complacer a los votantes de Nueva York o al menos no logran galvanizar una oposición significativa. Pero para nadie es un secreto su futuro político o la falta de él puede estar determinado por algo que no está relacionado con el problema concreto en el que está inmerso del gobernador Cuomo. Mucho depende de la suerte del otrora Grupo Me Too. El movimiento que acabó con Harvey Weinstein y le costó a Kevin Space papeles en la televisión y el cine tiene ahora a Cuomo en el punto de mira. Pero todo indica que como poder político el Me Too ha perdido su encanto y se ha convertido en un chiste un garrote de talla única para el odio desmedido de los hombres. El otrora necesario correctivo a las depredaciones masculinas y generalmente masculinas entró en fase de respiración asistida después de que sus adherentes expulsaran del cargo al exsenador bromista Al Frankenk por fingir que había agarrado a una mujer cuando aún era un comediante. Entró en su agonía después de que algunas de las mismas personas persiguieran al nonagenario expresidente George H.W. Bush hasta su tumba por supuestamente acariciar los traseros de las mujeres con la misma furia que una vez se reservó para gente como Bill Cosby. Curiosamente el oponente de mayor rango de Cuomo el presidente Joe Biden se ha visto envuelto en su propio escándalo del Me Too con sus repetidos manoseos a mujeres y niñas. Los votantes sin embargo se mostraron más que felices de excusar la asquerosidad demostrada por el tío Joe como meros ejemplos de Joe siendo Joe. Biden se disculpó públicamente por su comportamiento también lo acaba de hacer Andrew Cuomo una vez más queda demostrado que todo lo que estamos viendo con relación al gobernador de Nueva York no es más que un show mediático para desviar la atención de problemas profundos que afectan no solamente a la ciudad de Nueva York sino al planeta. Pero cuando se toma a Cuomo como chivo expiatorio simple y sencillamente se está tratando de desviar la atención para evitar que el mundo sepa que la capital del mundo está pobre famélica abandonada y destruida. Gracias gracias por acompañarnos. Espera pues hasta un nuevo encuentro aquí en Nueva York es otra cosa. Hasta entonces. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida veraz y completa sobre toda la actualidad internacional guerras y conflictos política deportes espectáculos y avances en los campos de la salud la ciencia y la tecnología emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York nuestro personal está donde quiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana con nosotros usted siempre está informado como debe ser ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en youtube recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martillo y clavo punto com como también en tv en ctv punto com juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles trabajamos con criterio porque somos profesionales esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora es tu turno y lo sabes riega la voz es que somos una sola familia aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia ya ¡Gracias!